Necesito que también el testigo esténdo, pero no tiene cabello tan rápido. Por último, esto se está saliendo de contacto, no tiene nada que hacer. Sí. No sé si son árabes o árabes o árabes. Son sangre calientes, o algo así, se llama árabes calientes. ¿Quién? Uno de los novatos que entran hace nada, nada, nada. Los novatos para sus manos. Ya. Vale, ya sé. ¿Y qué color es? Es rojo, y es igual que el del otro, pero no creo que sea tan veloz, eh. Creo que tiene aguante ahora, en vez de velocidad. El que está aquí tiene tanto velocidad como aguante, ¿te lo digo? Porque ya he paro paro con esas cosas. Pero yo ya sé quién es, más o menos. Tampoco no me preocuparía, eh. Me preocupa más el que acaba de enterar en los 6, porque es caza de contensos, bueno, de vocación. Y quien ha pegado la última vez es un caza de contensos, un renegado. Además hoy me han intentado matar dos veces. Sí. La misma manera que lo intentaron conmigo la última vez. Un tijo bastante perfecto. Tejo, le salió mal, porque claro, ¿cómo vas a perder un caballo? Básicamente. Así que voy a tener que aprender un poco de mi compañero. Ahora me ha vuelto su ayudante y se aprende. Mira. Torquemada está muerto. ¿Muere? ¿Cómo? Torquemada está muerto. Vamos a empezar por ahí. Le han puesto pose en su cabeza y ya se ha hecho lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué el señor que estaba aquí? Bueno, no estaba en esos 300. Y al parecer era el cabecilla de los víboras. La víbora madre. ¿Por qué madre del maldito, el maldito Jopengo que estaba haciendo todo eso? Sí. Ya me lo imaginaba. De alguna manera ya sospechaba de él por jurático sucio. Porque sabéis muy bien la reunión que hubo a la noche con los, con el pistolero. ¿Quién mentía mucho por la zona? Él. Siempre él era el que falsificaba toda la información que grababa. Sí. Siendo un imbécil y dejándose el culo al aire. Porque a veces se contradicía con sus propias mentiras. Ahora queremos saber quién son los miembros. Podría saberlo muy fácilmente. He estado hablando con el propio Balón Roja. Y ha estado, de hecho, se ha quitado Torquemada del medio porque estaba de acuerdo en que se hiciera. Tal y como hizo mi contrato. Puedo saber muy bien con quién trabajan esas personas si tengo un poco más de atención. Pues esta vez intenta contar conmigo porque si seguimos así un poco distanciados esto va a ir a peor. En cuanto la orden vuelva va a haber otra vez problemas. De división. No quiero cómo pasó la última vez. que mataron a ciertas personas y justamente familiares de mi habitante. No quiero que vuelva a repetir. Sí, mira. Yo tengo ya hablado eso. No, no, no. Tengo muchos tratos con ellos así que sea. Pero necesito también que me informéis. Si seguimos así divididos, un día de estos uno de nosotros está muerto. Sí o sí. Así que hay que empezar a colaborar. Lo de la ley no hay que preocuparse. Con ellos aunque no lo parezca también es un gran aporte para evitar que escapen por otro lado. Sí. Y una cosa. Cuidado con las montañas. Últimamente hay mucha actividad extraña. Sobre todo en la casa de la torre. Toda esa área entera. Hasta Amensburg. No se los que se cuece ahí. Hay que tener cuidado por la zona de manzanita. Muchísimo. Intentaron... Intentaron no sé si darme a mí o dar a Bacardi. Sí. Pero como fuese dar a Bacardi te juro que voy a hacer arder hasta el último cimiento. Tenemos que saber... Sé lo que sé. He escuchado. Sé lo que se siente. No te preocupes. Tenéis que averiguar quién demonios ha puesto precio por cabeza hacia el oficial de... a un oficial de los seis y la propia Marcelino. ¿Quién? A ver, Lorenzo. Nos están cazando. Pues esto es más sencillo. Bueno, yo puedo quitar sujetos y bandas muy rápido. ¿Por qué? Porque hay cierta banda que colabora con Lorenzo. Esos no son. Son los que fuimos a hablar con ustedes Caracas. Esos no son. Solo quedan... Bueno... Los queridos que van a dos colores. Sí. Digámoslo así. El nombrecillo que las han puesto más estúpido y absurdo, pero bueno. Los víboras. Sí, los víboras. Sí. Y por encima de más o menos ya me sé quiénes son el grupo y no tengo que preocuparme, ya que las últimas vinieron como tenían que ser. Respetuosamente no me quejo. Así que... Así que... No. Es que no vuelven. Les tienen... Les tienen... Les tienen precio a cabeza a cada una de esas personas. Pues si están huyendo todos. Todos vienen a Active Landing. Que lo sepáis. Sí. Yo lo sé muy bien porque les he pillado más de una vez. Eh... Escúchame, vamos a hacer una cosa. Mmm... Vamos ahora si es armadillo o... Tal. Me cambio... Sí, lo sé. Me cambio un poco y nos pasamos tú y yo por ahí. Porque de normal... Sé que ellos no pueden pasarse. No hablo de estos, de los otros. Sí. Bueno... Aún así... Parece ser que... Usan todos la ruta en Mazzanita e Active Landing para desviar la atención. Mi duda es que se escogen en Active Landing. Pero no siempre. Quedan un rato y se van. Ah, la duda es... No tendrán apoyo de ciertas personas que justamente acaban de entrar a los series. Porque el día que los fuimos a perseguir aparecían esos dos Zopencos. Los dos hermanos. Cierto. Y... Y se fueron avanzando con su cabellito rojito especial. De esos no os preocupéis. Los tenemos muy cerca más de lo que piensas. Así que los tenemos más que vigilados. Todos los hijos han avisado de que los vigilen. Todos. Todos y cada uno de ellos. Pues esas personas... Esas personas, si no... Yo os pediría encarecidamente que los brindáis perca. Que si los agarráis que los trajierais hija. Porque el varón rojo quiere sus cabezas en la mesa. Los hermanos Robins. Si les sacáis que son lo que son. Si es verdad que son lo que suponemos que son. Ajá. Tiene que llevarlo bien. Sí, sí. Bueno. Se les quita de orden. Se les quita de la ley. Y... Y automáticamente mandamos a todos los que hacen compensa de empujarlos al desierto. Si queréis. Básicamente. Es la única manera de sacarlos. Es que ya me he cansado. Haciéndolo del modo en el que yo lo estaba haciendo solo lograba dar pequeños pasos. Sí. Y no me sirve. Sí. Porque lo siguiente va a ser tener la sangre de alguien que quiera en mis manos y no me apetece. No lo entiendes porque estoy como estoy, ¿no? Sí, nadie. Yo te digo. Todo el varón va detrás de ese hijo de puta que te ha dicho lo que te ha dicho. Para que lo sepas. Si lo ven por aquí, ya saben que ese tío tiene que estar en el sol en cuanto pase con él. Lo sabía. Sabía que ellos no eran de los que permitían ese tipo de cosas. Miren. Les informo esto, ¿vale? Para que lo sepan. Este capullo intentó infiltrarse como cazacompensas. Más de una vez. Ahora... Falta mi respeto en persona. Que lo sepáis. Demasiado. Sí. Le hablé bien. Me habló bien. Y de repente, después se burla. Eh... Tú, deja de copiarme el traje. ¿Yo? No, mi abuela. ¿Por qué todo se mueve? Bueno, partijemos para... Para hacer eso. Sí, partijemos para revisar ya. Un último trago. Ya me bebí las tres botellas. ¿Qué resistencia tienes, chica? Estaba yo con una y media bajando vueltas en el suelo. Solía ser alcohólica. Bueno, buena casa. Ah... Tener cuidado, anda. Hay más horas en mi noche. Sí. Una entrena de una manera y el otra otra. De alguna manera nos aliaremos. Sí. Bueno. Buena caza y... Ya sabéis. No estáis solos para esta cacería. No dudéis en pedir la manada, ¿vale? Sí. Sí. No. Bueno, ahora voy a cazar. ¿Es eso? No, qué sé. ¿Cómo? Sí, que hay que cazar, o sea, si no lo encontramos. Supuestamente quiere atrepar a la mente, por eso estoy aquí, porque va a venir tarde o temprano. Entiendo. ¿Sabes exactamente qué estamos buscando? Al que se llama El Limpio. Vale. Lleva de blanco. Les lo cruzamos volviendo. Sí, 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 tengo la descripción completa. Pues esa. ¿Lo buscamos? Matarlo. Esa parte lo sé. Esa parte lo sé. Entonces tiene que llegar aquí para ellos. No me aseguro. Tipo, por lo que ha dicho el Chiribuyo, tengo que venir con otro cargamento para traficar con él. Ok. Pues llegar llegará. Salir no saldrá. Fácil. Eso sí, aunque quizás sin matarlo tan directamente, pero un buen escarmiento cortándome la lengua. Bueno, que se piense dos veces porque nunca más va a poder vivir. Bueno. Pase lo que pase está aquí. Bueno, así que... Si por algún casual necesitan... Servicios de alguien que se ha dedicado a torturar durante la guerra... Me jode, pero que cuenten conmigo. Lo siento por meterte en todo esto. Me estoy metiendo ya, cielo. Me estoy metiendo ya. Si quieres podemos ir a una de las montañas aquí de Rueda y esperar a que llegue. Si. Si. Si, si. Mejor. De todos modos estoy escuchando todo el rato lo que hablaban estos dos, por si acaso. Porque ahora mismo hagan lo que hagan y te interfiere a ti también. Ya. Yo solo espero que no me la caben, al menos en mi parte. Por eso he estado escuchando. Tú... Ten cuidado con que Finn se metan, demasiado. Solo te digo eso. Bueno, si... A ver... Somos una manada, pero me estoy cooperando con ellos. No como... Si me estoy cooperando a la mosca. Si. Si. Si yo estoy pasando por ahí, me estoy hablando con ellos, yo a mí me pongo por medio. Pero es que si están aquí, me dicen eso. Y lo escucha alguien, pues ya me lo digo. Lo sé, lo sé, lo sé. Por eso te lo digo. Claro. Te digo yo. No lo sé. No lo sé. Ay Pero no, no creo que ni! Eso es algo que me voy a dedicar ahora mismo. Estoy bien, estoy bien. Vale. Eso lo sé bien. ¿Me pasa más a hacer de subir a comerte la boca o qué? ¡La madre que me parió! Bueno, no pasa nada. Ya no tengo que subir. ¡Ah! Muy un punto. ¿Verdad? No. 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 Chica Puma, te pilló subiendo de armadillo. Eres el único que tenga una nota de eso. Sí. Y antes de decirnos que era él, le dijimos que cómo se llamaba. Y dice, me conocen como El Víbora Madre. Es que es imbécil. Se ha sentenciado solo. En fin. Lo dicho. Una pena no haber asistido a su muerte. Y nos ha preocupado una persona del varón que lo ha intentado defender y mantenerlo vivo. Pues sí. Una persona de esos importantes que te dije yo. Una de las que más flechas me ha tirado más penda, pero bueno. Ya, la duda ha hecho que me ponga bajo vigilancia. Por más miedo. Vale. Sí, ese es chileno. Vale, vale, vale. ¿Qué es la ropa, hijo de puta? Vale. Cuídate. En cuanto lo tengo. Vale. 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 No? No la ni la conocen. Te quedas muy bien igualmente. Lo sé. A mí gracias a Kanal. se me ha caido un poco la babilla debajo de la bandana. Pues no sé, ¿vigía mismamente? ¿Tenéis algún vigía por ahí? No. Pues ya tenéis un vigía. Por ahora, la costa de reconocimiento ya tengo todo yo, así que imagínate. Bueno, pues ya tienes un vigía que te cubra las espaldas.